¡Eso no es! ¿Cómo estás? Y si eso no es, estoy de guardia y si eso no es. ¿Cómo estás? Bien. Oye, feliz por lo que nos ha estado en la novela. Sí. Estoy muy contento. No me la cierro. Ya estamos a punto de terminar. De hecho, nos vamos ahora a los últimos días. Oye, ¿qué detallazo tuviste de mandarle flores a Michelle? Es el día de la mamá allá. Sí, el domingo se celebra ya. Bueno, hoy. Y le llegaron a tiempo. No sabía si le llegaba a tiempo. Pero lo logré. ¿Qué significa para ti tener ese detalle para la próxima mamá de tu hija? Ay, no. Yo siempre soy de detalles. Creo que es súper importante. Oye, sabíamos que él tuvo problemas de Michelle por haberse llevado al niño. Que legalmente la están acusando porque se la llevó sin permiso. No sé. Se había hablado de esto desde noviembre. Y bueno, no sé. Son puros chismes también. De hecho, salió una cosa mía también. Que no sé dónde salió. Y me da mucha tristeza porque el más afectado aquí es Axel. Que es un adolescente ya casi. Y yo jamás desapararía a mi hijo. ¿Has podido hablar con María José para aclarar esta situación o por qué se dio a conocer esto? No, yo no sé dónde salió eso. La verdad. Obviamente, pues estamos en un tema legal y los abogados están viendo eso. Pero eso es completamente un chisme y es mentira. Entonces, ¿esta cantidad de los dos millones que se dice que le debes por esta manutención? No, no, no. Para nada. No es un chisme. Por eso te digo. Y ojalá. Yo no quería dar declaraciones tampoco porque es una cosa que le puede afectar mucho a Axel. Matías, pero ya había una relación cordial, ¿no? Con la próxima gana, había mucha... Bueno, una muy buena relación sobre todo por el pequeño, ¿no? Sí, o sea, todos lo llevamos en paz por Axel y así tiene que ser, ¿no? ¿Pero así le va a ser pico? Claro que sí. Todo el tiempo. ¿Pero con esto podrían cambiar las cosas? No. ¿Podrían quizás ustedes, Michelle y tú, pues actuar de manera legal en contra de quienes filtraron esta información? Porque al final los está afectando. Bueno, no sé en el caso de Michelle, pero en mi caso sí hay un proceso ya legal. Que se está... Tenemos que llegar a acuerdos y en eso estamos. ¿Cómo es esa legal? En paz, ¿no? O sea, yo no quiero hacer escándalo ni nada. ¿Y justo tomándose eso legal por difamación, Matías, o como parte del mismo acuerdo? No, es el mismo acuerdo, sí. Son acuerdos nuevos de visita y todo eso que le corresponde como papá. Y no puedo dejar de ver a mi hijo porque lo adoro. Estos planes de ustedes de irse a España evidentemente separarían a los niños de su otra parte, de la mamá o del papá. ¿Ya lo habían platicado con las respectivas partes? Sí, claro. Está todo platicado. Entonces, ¿es mentira que el ex de Michelle no sabía que el niño se iba? Sí. Él sabía desde noviembre. Ok. Oye, y por otro lado, bueno, pues se acerca el Día de la Mamá aquí en México. Sí. Este, ¿hay un mensaje aún así para la mamá de tu hijo? No, pues la mamá de mi hijo es la mamá de mi hijo. O sea, es lo más importante para él. Y si Axel está bien, que es nuestra prioridad, nuestra prioridad es darle amor a él y él tiene que estar bien. Y ya ahorita, justo luego, ya se va conmigo a pasar las vacaciones y a recibir a nuestro nuevo integrante. Ya falta menos. Ya, ya estoy, te recuerdo que se me pasan los días súper lento. Se ilumina la cara, estás nervioso, emocionado. Sí, estoy nervioso, estoy ansioso. Se ha alargado un poco la novela, entonces me quedé un poco nervioso con las fechas. Pero todo se está dando perfecto, así que ya en unos días estaré con ella. Oye, Matías, ¿cómo brindar justamente para que los hijos no se les afecte? ¿Esta situación va creciendo? ¿Tienen acceso a redes sociales? Hay que tener mucho cuidado y te digo, sobre todo por Axel, que ya está más grande, y qué flojera que le lleve un comentario a algún amigo, ellos ya están indagando en las redes, entonces es lamentable que saquen estos chismes y que puedan insuciar. Pero yo tengo muchísima comunicación con Axel, es un niño que se puede platicar todo, entonces él está al tanto de todas las cosas. ¿Axel viajará a España? Sí, pues se va conmigo, claro. ¿Para recibir al hermanito? Por supuesto. ¿Cuándo vas para allá? Ya, en unos días, ya me quedo una semana más. ¿Qué es lo que vas a llevar? No creo, estoy justo de las fechas. Es lo que te vas a llevar de México, así que no lo dejo. Es que yo no voy a dejar México, o sea, nuestra base va a estar allá. Ay, pero está del otro lado. Sí, pero por supuesto que ya vas a seguir viniendo acá hasta acá viví 16 años y voy a seguir viniendo así. Cuando estamos embarazadas, las hormonas nos hacen para todo, las torres para abajo. Cuando son este tipo de situaciones, ¿cómo apoyas o apuestas a Axel para que no se decaiga previo al nacimiento del bebé? Mucho amor, mucho cariño, mucho apoyo. Y videollamado. Sé que es un proceso para la mujer de cambios físicos y mentales. Y también un poco de saber cómo lo voy a enfrentar, este nuevo cambio. Pero para eso estamos nosotros, para apoyarlo en ese sentido. Matías, ¿estarás presente en el parto? Sí, voy a estar ahí. ¿Decidieron parto natural? Eso también me tiene nervioso. ¿Decidieron parto natural? Es parto natural. ¿Parto en agua? Va a ser en casa. No es en agua, es en natural, natural. Y pues me estoy preparando para eso. ¿Por qué nos va a desmayar, Matías? Qué padre, ¿no? Qué padre. Espero que no. Espero que no me dieran a mí. Matías, pero te lo preguntamos y hasta los ojos se te hacen más grandes, ¿no? De la emoción que tú estás haciendo. Sí, no, es que debe ser nada más de imaginármelo. Debe ser una experiencia maravillosa. Y qué padre que lo voy a vivir. Ok. Muy bonito. Gracias. Muchas gracias por tenerte. Muy bien. Para finalizar, entonces, dices todo esto que te surgió es mentira, pero sí hay una negociación con tu ex. Sí, por supuesto. Tenemos que llegar a nuevos acuerdos. Ahora que me voy, entonces las vacaciones son compartidas. Yo quisiera pasar el más tiempo posible con Axel y en algún futuro que él se pueda ir también conmigo a pasar la temporada ya, estudiar. Está en una... Es una buena época para él. Y para que también pueda vivir esa experiencia, ¿no? ¿Y él cómo lo ha vivido? Porque al final ya le ha hecho una familia también con él. Sí, pues él lo hemos platicado. Nos vamos a extrañar muchísimo. Tenemos una relación bien padre con él. También se ha pegado muchísimo a Marcelo, a Michi. Los quiere muchísimo. Pero sabe que vamos a estar al pendiente todo el tiempo y cada vez que se quiera ir, él ahí tiene su cuarto. Está en un vuelo de distancia, nada más. Exactamente. Gracias, Daniel. Buen viaje, felicidades. Gracias. 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 Gracias.